¡Vamos maravillosos de Cochamarca en concierto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Vamos, compañeros! ¡Con sentimiento, con sentimiento! Mañana, cuando me vaya ¡Pa, pa, pa! Pasado, cuando me aleje ¡Llorarás! Llorarás si me has querido ¡Va, vay, 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 vay! Sufrirás si me has amado ¡Qué bonito! El panteón será mi pueblo Así, 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 así El nicho será mi casa Mañana, cuando me vaya Mañana, cuando me vaya ¡En la pauta arriba! ¡Ey, ey! Ya sabrás dónde me encuentro Vamos con cariño, Carlos Portilla Mañana, cuando me vaya Llorarás, guaracina Si me has querido Sufrirás guanuqueña ¡Ya no volveré! ¡Ya no, Frank! ¡Así de mil coronas, dura mi tumba! ¡Ya no volveré, chiquita! ¡Solo Dios sabe por dónde andaré! ¡Si es que estoy vivo! ¡Regresaremos! ¡Si es que me muero! ¡Ya no! ¡Y los brazos, arriba! ¡Eso! 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 ¡Para mil producciones! ¡Los maravillosos! ¡Vamos con cariño! ¡Vamos, papá! Mañana, cuando me vaya Así, así, así Pasando, cuando me aleje ¿Qué harás, chiquita? ¿Qué harás? Llorarás si me has querido, sonrirás si me has amado El panteón será mi pueblo, el nicho será mi casa Mañana cuando me mueran, ya sabrás donde me encuentro Vamos a brindar, oye A ver, a ver, yo quiero verla, ¿dónde están los hinchas de Carlitos Jiménez? A ver, ¿dónde están las chicas, chicas, un grito? Y los balones, un silbido Un grito para Carlitos Jiménez Saque a su pareja, vamos a bailar Carlitos te trae ritmo pa' gozar Saque a su pareja, vamos a bailar Carlitos te trae ritmo pa' gozar Somos, somos los maravillosos Somos, somos los maravillosos De Cochamarca, Cochamarca para bailar, para gozar Hoy estamos con la gente de la capital musical Lima, Perú Arriba los brazos, los solteros y los solteros Vamos Carlitos Portilla Eso, 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 eso Cristian David Meravetti Con cariño Maravillosos De Cochamarca Ay, 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 con cariño Para los amigos de diferentes lugares De nuestro querido Perú Para el Perú de Huayra La gente de Guadalajina La gente de Guadalajina Con cariño La gente de Ayacucho, Huancabelita Y los brazos arriba Eso, eso, eso La gente de la provincia de Orión Vamos compañeros Dale producciones con cariño Quisiera olvidarte Pero no puedo Pero no puedo No puedo chiquita En vez de olvidarte De eso, Carlos, ¿qué pasó? Más y más te quitaron Para ti, mi amor Por eso me encuentro Perdido y borracho En vez de olvidarte Más y más te quiero Ay, mi vida Por eso me encuentro Perdido y borracho En vez de olvidarte Más y más te quiero Vamos paparito Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Otra vez, otra vez Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Vamos con cariño Y los dos más arriba Hombres y mujeres ¡Eh! Movinito 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 ¡Eh! ¡Eh! Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Así mi vida Así mi amor Baila chiquita Baila Otrita más Cintura Cintura ¡Ey! Así mi vida Muélete, muélete Quiero más ¡Ey! ¡Ey! Ese pasito Ese pasito Por la arribita Por el bracito Para acá Para allá Para allá Para acá Para aquí Para mí ¡Oh! ¡Yeah! Mañana, mañana Me voy a ir Pasando mañana ¿Dónde estaré? Llorando, llorando Te quedarás Llorando solita Te quedarás Llorando Mañana, mañana Me voy a ir Pasando mañana ¿Dónde estaré? Llorando, llorando Te quedarás Llorando solita Te quedarás ¡Vámonos, cariño, vamos! ¡A ver! ¡Eso! 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 Pura caramba Con chamarquina Por Dios ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! 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 ¡Y los hinchas de Carritos Jiménez! ¡Bailamos y gozamos! ¡Gostamos y bailamos! ¡Oh! ¡Bien! Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor ¡Levanta la mano! Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba en la luz, arriba en la luz, abajo en la luz, abajo en la luz Vamos con cariño Pa, 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 pa Con ganas, con ganas Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Movidito, 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 movidito Con ganas, con ganas, vamos cariños y ganas Siempre, siempre me decía, mucho te quiero, Carlito Pero todo era falso, me engañaba con mi amigo Hasta con tu primo Siempre, siempre me decía, como te quiero, Carlito Pero todo era falso, me engañaba con mi amigo Vamos ya Sigue, sigue, Cochamarca ¿Cómo se vayan a ver las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Sata, te adicto Estamos por día Pa, 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 hey Vamos con ganas por día Sigue, 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 sigue Ahí nomás Saltando, 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 saltando Hagan una ronda, hagan otra ronda Hu, hu, hu Huepa, huepa Y en el escenario están dos maravillosos de Cochamarca Para cantarle a todo el Perú al triunfador cochamarquino Carlito Jiménez, Dani Producciones Comparen, bienvenidos